Bueno, pero tenemos una comunicación. Estamos comunicados con el titular de la Oficina Anticorrupción, el Dr. Félix Crouse. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Aquí estamos con Adriana Albor, Ignacio Sotici, quien le habla, Susana Nasuti, todos colegas como usted. Hola. ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Mire, lo llamamos porque hoy salió el decreto presidencial instando a la Procuración del César de la Nación a que promueva la querella criminal por el tema de la deuda externa, ¿no? Y queríamos saber que usted nos cuente algunos detalles, si es que puede, y cuál es su opinión al respecto de todo este tema, porque sabemos que también, no sé si usted hizo algún informe al respecto, o solamente son los informes de la Sindicatura General de la Nación y del Banco Central. Bueno, nosotros hicimos la denuncia, como ustedes saben, hace poco más de un mes, denunciamos los hechos vinculados con el proceso de endeudamiento frente al FMI. Creemos que ahí hay conductas que son delitos, digamos, por supuesto no se trata de evaluar la decisión política, sino de denunciar delitos. Las decisiones, nos gusten o no, de política monetaria, financiera, económica, no se han hecho judiciables, si lo son, cuando se transforman en delitos. Sobre esa denuncia, bueno, la denuncia, por supuesto, mueve, simplemente mueve la pelota en el proceso penal, que es un proceso que se impulsan de oficio. Nosotros llevamos la noticia sobre una investigación, en realidad iba a decir que estaba en marcha, pero que mucha marcha no tenía, pero sí sobre una cantidad de denuncias que se habían unificado por hechos, por lo menos parcialmente parecidos a los que nosotros habíamos hecho, contemporáneos al momento en que se toma el decreto, ¿no? Básicamente lo más conocido, porque fue un activo militante del tema, la denuncia de Claudio Lozano, y también de otras organizaciones de abogados y otras agrupaciones, tres o cuatro que se reunieron en el juzgado de la doctora Capuchetti con la intervención del fiscal Picardi, y por eso nosotros acompañamos nuestra denuncia sobre esa, porque creemos que hay una evidente manexidad, y la jueza evidentemente también lo recetó ese modo. Ahora, ahí cesa nuestra intervención en ese proceso, por supuesto yo leí en el movimiento oficial el decreto presidencial que instruye a la Procuración a constituirse como creyente, y además a promover, otro asunto bien importante, instruye a la Sindicatura General de la Nación a promover la recuperación de los activos, ¿no? Que no es lo mismo que reparar el daño, sino además reparar el daño, concretamente recuperar el dinero público que se haya sustraído de un modo vinculado al delito. Así que, a mí me parece que, como decisión política, en defensa de los intereses del pueblo de la Nación, no digo el caso nuestro, que actuamos, digamos, que si bien estamos estructurados dentro de la presidencia de la Nación, tenemos independencia técnica respecto del presidente, y no recibimos instrucciones, así ha sido la normativa que el propio presidente dictó a una semana de asumir en el cargo, digamos, dándole la mayor autonomía posible que puede tener un organismo como organismo desconcentrado dentro de la presidencia de la Nación. Digamos, nosotros recibimos el informe del Banco Central, recibimos el informe de la Sindicatura, era evidente que los hechos tal como estaban siendo descritos eran una hipótesis de administración infiel y de desvalorización de caudales en perjuicio de la Nación, y así lo denunciamos. Ahora, la Sindicatura y sobre todo la Procuración del Tesoro continuarán con un rol dentro del proceso, y nosotros eventualmente podremos continuar la investigación si consideramos, estamos evaluando eso, si consideramos que hay elementos que permitan profundizar la investigación, con nuestra propia investigación administrativa, de las facultades que tiene la oficina, estamos muy atentos a que la jueza disponga, levantar una persiana que es central, que es saber quiénes fueron los beneficios de la maniobra, los perjudicados ya los conocemos, o sea, son todos los argentinos que no han sido beneficiados por el tamaño de Brasil, la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Ahora, queremos saber quiénes son los beneficios, porque queremos saber si simplemente se trató de un sector, digamos, con el que empatizaban los funcionarios, la pertenencia a la misma grey, o si se trataba de negocios, ¿no?, y de la utilización de información privilegiada, o del negocio mismo de los propios funcionarios, o sus socios, o sus amigos, o sus parientes, entonces, de esa medida, del levantamiento de un secreto bancario, que creemos que es una medida básica, que debería ordenar como primera medida la jueza, bueno, tal vez sigamos trabajando también nosotros. Sí, Adrián, estamos hablando con el doctor Félix Crouse, distinguido doctor, Adrián Albor lo saluda. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Cómo te va? Bien, bien, siempre es un gusto hablar contigo, mi querido Félix, y la verdad, muy contento del rol que estás teniendo en este gobierno, en esa posición tan comprometida, y donde es tan necesaria una persona de tu capacidad y de tus valores. No te tiro más flores, hasta ahí llegamos porque no te quiere incomodar. Pero viene a mi cabeza con lo que estás, bueno, nos faltaba más, absolutamente merecido. Félix fue jefe de una columnista de este programa, de la doctora María Cecilia Fernández, que le manda un cariño muy grande que la tengo a tal lado. Pobre, 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 le pido disculpas por todo lo mal enseñado. Este café que estoy tomando, no dulce, este café que estáis tomando, se me fue a dar. Bueno, ahí va, ahí empiezo, ahí empiezo, ahí empiezo. Bueno, viene, digo, me parece que el mayor acto de corrupción que puede hacer un gobierno es el poner toda la estructura del Estado a los negocios personales y particulares, como ha hecho el Macrimos desde un primer momento. Y además utilizar como si se tratara de un arte marcial, lo mismo que hicieron ellos para, además, golpearle a la que en su momento era la oposición, ¿no? Porque los del choreo del dólar futuro, en dólar futuro yo entiendo que hay un delito. Claro que no lo cometió ni Kicillof, ni Banoli, ni Cristina, sino que los que devaluaron la moneda para beneficiarse con haber comprado previamente ese activo de futuro. Y viene a mi cabeza un montón de cosas, ¿no? Pienso en la obligación que se puso en su momento de que todo profesional que factura debía tener la postnet, ¿viste? Esto de poder cobrar con la tarjeta. Y de manera misteriosa, el mismo día que sale esta resolución, empieza Mercado Libre a ofrecerte el aparatito que se enlazaba por internet para que vos puedas usar la postnet asociada a una cuenta y por Bluetooth con el teléfono, y Galperín llevándose un 10% de todas las ventas de todos los argentinos, ¿no? Ese tipo de cosas es lo que nosotros decimos cuando lo que hay directamente es el Estado puesto a disposición de los negocios de los familiares y amigos, y testaferro, ¿por qué no decirlo también, no? Y bueno, es muy interesante esto de la figura que se ha seleccionado. Este programa se llama ¿Dónde está la justicia? Lo hacemos abogado. No está especialmente pensado para un público de abogados, pero es interesante analizar el accionar del gobierno de Macri desde la perspectiva de la figura de la administración fraudulenta, ¿no? Macri desde su posición de presidente de la nación se le había confiado el cuidado de bienes pecuniarios ajenos de todo el mandatario, cuando hablamos del primer mandatario, significa que los mandantes somos el pueblo y él el que debería acatar las decisiones del pueblo, ¿no? Es como el apoderado y el poderlante. Y él, para beneficio propio, hizo un uso abusivo de los intereses que le fueron confiados, y esto el Código Penal lo prevé con sanción de hasta seis años. Y es muy interesante también la instrucción que se dio de recuperar los activos defraudados, porque lo que estamos hablando es que quizás hasta un poco de justicia poética con aquella deuda que el Grupo Macri consiguió que Martínez de Hoz le nacionalizara, ¿no? No sé qué opinas, mi querido Félix. Bueno, ha recorrido muchos tópicos, Adrián. Ahí, a ver, dejamos arbitrariamente una puerta, una primera puerta. Yo le diría, en los organismos internacionales, hoy escuchaba la expresión de Mati hablar, de pronunciarse alrededor del tema de la quiebra del correo, a ese discurso psicópata en el cual se le atribuye a la víctima el procedimiento del victimario, ¿no? Ese mecanismo de proyección tan perverso. Y lo asociaba recién libremente, mientras comenzamos nuestro diálogo, cuando vos hablabas de la captura de la decisión. Es el modo en el que muchos organismos, tanto internacionales como organizaciones de la justicia civil, con dos comillas grandes, nacionales y sobre todo internacionales, han elaborado un discurso que se ha transformado en el sentido común o en el pensamiento hegemónico alrededor de la cuestión de la transparencia y la integridad en los debates públicos nacionales y transnacionales. Por actores que, por supuesto, no son inocentes ni son neutrales, aunque se presenten como tales, y que omiten decir que, en la experiencia argentina al menos, uno no debería hablar ya de la captura de la decisión, sino de la captura del Estado, ¿no? Yo pensaba en estos días que la captura de la decisión fue el menemismo, ¿no? Pero, más allá de los episodios de captura de la decisión que puede haber en todo gobierno o de la captura de la decisión en algún sector, que eso puede suceder por parte del lobby, por parte de la corrupción, de las dos cosas combinadas, el menemismo fue la captura de la decisión del Estado con la puesta de espalda del propio menem, o mejor dicho, con la puesta de espalda del Fonsín, por parte del golpe de mercado previo a la transición electoral, para que el futuro presidente menem lo viera desde el Rinzai y entendiera claramente el mensaje que ya le estaban dejando. Entonces, ese doblarle la muñeca, antes siquiera que empiece a pulsear, significó que los funcionarios, recordemos que Bukibot puso a los primeros ministros de Economía, que los funcionarios, y sobre todo los intereses y las políticas, las ejecutara la política, y se llevara a cambio de ese servicio una cantidad de beneficios personales y todas las libres sensualidades del poder, pero que los interesados pudieran conservar, si se quiere, pudrosamente, o no tanto, pero al fin y al cabo no debieron exponerse al meter sus propias manos en el negocio, digamos. Una práctica de una alta burguesía que conservaba algunos pudores en el ejercicio de su histórica conducta rapaz y prebendaria. En el caso del macrismo fue el asalto del Estado por sus propios dueños, como decía Capuzotto, de un modo inmejorable, aquellos que se creen dueños de un país que detestan, entonces son los que tomaron del Estado para sí, entonces no fue la captura de la decisión, sino fue la captura del Estado. En ese proceso de captura del Estado, todo es un enorme ecosistema de conflicto de interés. Simplemente porque ese es el supremacismo con el que se planta la derecha frente, la derecha de las periferias, que es nosotros somos naturalmente superiores al resto, este Estado es nuestro, en nuestro caso es trágicamente así, desde los primeros movimientos de acumulación originaria de capital montados sobre un genocidio de los habitantes originarios, y entonces cualquier movimiento que desafíe ese orden natural es un movimiento que es considerado subversivo y que hay que arrasarlo desde los fusilamientos en los basurales, arrojándote vivo al mar, o, digamos, rompiendo los límites entre la verdad y la mentira, que es el ejercicio hoy por hoy, digamos, desde el periodismo, digamos, como una infantería de la difamación, articulados con otros supremacistas del Poder Judicial que son capaces de envilecerse a extremos si lo hacen en nombre de la alta causa de terminar con los negros levantiscos, ¿cierto? Entonces, en este contexto, a mí me parece que nosotros tenemos que entender, digamos, qué matriz adquiere, o mejor dicho, ver la matriz del fenómeno desde la perspectiva política. El ejemplo que vos contás, no sé si me está escuchando bien, Adrián. No sé si me escuchan bien. Sí, me escucho perfecto, Félix. Ah, temía que el diablo hubiera metido la cola. Interrúmpanme si me voy un poquito largo. Vos ponías el ejemplo del PostNet y la pregunta que yo te hago es si ningún abogado fue controlado por la FIT, lo importante no era bancarizar a los abogados para que no evadan, sino darle un negocio al amigo. Cuando se concesiona el correo, yo tengo años suficientes para recordar esto, cuando se concesiona el correo, los primeros metros del recorrido de esa concesión a Macri, se conservaba la costumbre malsana del de la boletín oficial toda la mañana cuando venía en papel, y entonces aparece en los años, digamos, de la irrupción del correo electrónico como novedad, un decreto o una resolución que ordenaba que cada argentino debía sacar una suerte de dirección de mail oficial a donde se le iban a comunicar todas las noticias, digamos, de su relación con el Estado, digámoslo, y va a ser provisto, va por un costo, por el correo argentino. Digo, fíjate de qué lejos viene esto de hacer negocio con un Estado que te garantiza a vos la rentabilidad, digo, no a eso de ir a pescar en el estanque. Bueno, esto es un capítulo más lo que contás de Mercado Libre y un capítulo más de este asunto, yo voy a la jueza ahora y la prepotea, si tuve, la tuve 20 años comiendo de la mano. ¿Cómo es que ahora no quiere comer más de la mano? Bueno, ¿entendés? Si yo pude correr al fiscal que tenía la causa penal, que lo mandaron a un juzgado borrallanal, si yo logro que persigan a la fiscal comercial que pudo desbaratar y mostrar a toda la sociedad cuál era esa maniobra, bueno, hacemos una rueda de nuevo que me tenga a mí, digamos, judicializando esta oferta de pago del 100%, que por supuesto no voy a incumplir inmediatamente después, alegando alguna contingencia, voy a judicializar el cumplimiento del acuerdo al que llegué y trataré de seguir litigando durante 25 años más. Digo, ¿pero a quién se le ocurre desafiarme de esta manera si yo pertenezco a los dueños de este país? A mí me parece que esto es lo que está sucediendo, tenemos en la superficie y a la vista la histórica disputa trágica, cuando digo trágica digo tantas veces sangrienta hasta la muerte entre los sectores que se apropiaron de este país y que se creen los dueños de este país y los sectores que padecen, que son los perdedores de esta sociedad. Este para mí es el escenario, estamos en una, bueno, en una situación dramática. Félix, sabe que el tiempo en la radio es tirano prófugo y este es un programa peronista por eso decimos tirano prófugo. Tenemos una pregunta de Ignacio y tenemos nada más que dos minutos, Félix, querido. Le pido disculpas, nos hubiera... No, la vez que cuando podamos vamos a hacer un programa entero con vos. Yo le pido disculpas a ustedes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Más que una pregunta es un comentario muy breve porque quisiera resaltar, si usted está de acuerdo, la importancia que va a tener en todo esto la Sindicatura General de la Nación. Porque si bien el decreto instruye a la procuración del tesoro, para promover la jereya y para promover la acción civil dentro del juicio penal para recuperar daños y demás, instruye a la SIGEM para que determine la existencia y en su caso la cuantía del perjuicio económico que pudo haber generado el uso de los fondos obtenidos y los plazos comprometidos para el reembolso de la existencia prestada. Después sigue. Es decir, digo, importantísimo rol el de la Sindicatura porque es la que fija finalmente el daño. Sí, son dos robustos, dos robustas instituciones del Estado que además digamos que con cimientos en la mejor tradición de la defensa del Estado, el cuerpo de abogados del Estado que es la Procuración, la sindicatura, es decir, el sistema de auditoría, la máxima jerarquía del sistema de auditoría de la Nación con destacados funcionarios, tanto con Carlos Zanini como con Negro Montero que es el síndico general de la Nación, con profesionales comprometidos todo su trabajo, que ya han hecho un trabajo destacado en esto, la sindicatura, han tenido que intervenir y lo hizo de un modo revelador sobre esto, ya empezó el trabajo que tiene que seguir haciendo y yo, digamos, termino por donde empecé con las disculpas por haberme ido tan largo que es por primera vez el Estado toma esto, digamos, la causa de la duda externa y homenajeemos a Alejandro Olmo por la iniciativa de sostener esto en el Poder Judicial, tuvo una sentencia, una sentencia muy, muy contundente pero que no le tocó un pelo a nadie, ¿no? dictaron la sentencia cuando todo estaba prescrito entonces, bueno, fue, viste, un saludo a la bandera. Entonces, a mí me parece que ahora el Estado tome para sí la tarea de defender el interés nacional, el interés del pueblo argentino y saldar cuentas con quienes nos arruinaron y deliberadamente nos arruinaron, me parece que es un salto de calidad política, ¿no? Me parece que es además una manifestación de a quién responden los mandatarios, como decían ustedes.